En el campo el silencio me arrulló Me acosté bajo el viento y me llevó En un sueño que nunca comenzó Donde una voz llegó ¿Cuál es la muerte que deseas? ¿Cuál es el fin que quieres hoy? Lo que te das no lo valoras No hay regreso en el adiós En la sombra intento encontrar El camino secreto del final ¿Cuál es la muerte que deseas? ¿Cuál es el fin que quieres hoy? Lo que te das no lo valoras No hay regreso en el adiós No hay regreso en el adiós No hay regreso en el adiós De los prodigios de la vida No hay regalo en la nostalgia No hay regreso en el adiós 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 No hay regreso en el adiós